El Hidro Vigero Y esa es la historia que les quiero contar Como del alcohol no se puede separar Pasan los días tomando sin parar Y con tu bolsita siempre sale a vacilar El fin de semana con caña está Pero ni con eso el vaso de vino va a soltar Porque él siempre dice Pero lo siento yo soy así No puedo evitar que me pique la nariz Cuando me salgo a emborrachar Esa blanquita no me puede a mí faltar Pero lo siento yo soy así Me tomo un vinito y me siento feliz Cuando me quiero emborrachar Salgo pa' la calle y no me puedo rescatar Y como dice Delirio Vigero Palmas arriba de todos los cumbieros Que así suena delirio Vigero Con sabor Cumbia Cuando el domingo nos ponemos a tomar Sale su señora, el medio jugo empieza a dar Vamos pa' la cancha, el equipo a alentar No falta la cerveza ni alguito pa' fumar Los bombos y la caja retumban sin parar Y la hinchada loca sí comienza a cantar Y ahora dicen todos Pero lo siento yo soy así No puedo evitar que me pique la nariz Cuando me salgo a emborrachar Esa blanquita no me puede a mí faltar Pero lo siento yo soy así Me tomo un vinito y me siento feliz Cuando me quiero emborrachar Salgo pa' la calle y no me puedo rescatar Pero lo siento yo soy así No puedo evitar que me pique la nariz Cuando me salgo a emborrachar Esa blanquita no me puede a mí faltar Pero lo siento yo soy así Me tomo un vinito y me siento feliz Cuando me quiero emborrachar Salgo pa' la calle y no me puedo rescatar Las palmas arriba